Se viene partidazo, si partidazo con la Carabao Cup, son las semifinales de la Carabao Cup y jugaremos ante el Manchester United, vamos al lío Ahí está, Simming, ahí está Cristiano, Jadon Sancho Madre mía, es la Carabao Cup Semifinales, no habrá mañana Estamos en Old Trafford, el Stock City Dejaremos todo en la cancha Varemos tranquilo, un paso Esta es la Carabao Cup Sacamos nosotros ante el Manchester United Uy, qué hizo Vamos aquí A comenzar a dominar Uy, qué paso metí Qué paso metí La pide Venga Estamos aquí adentro ya Hay que concentrarse en el juego Y ojalá que las emociones nos manen a todos Buena Vemos a Cristiano Ronaldo en cancha Scott McTominay Ahí está Cristiano Con la pelota Bruno Fernández Excelente pase Vamos a seguirlo muy de cerca Es una de las grandes estrellas de este partido Y sí Hoy también Estamos esperando que repita Ahí vamos Vamos allá Configuiente ¿Qué? Adelantado nada No estaba adelantado Déjame ver ¿Qué le podemos reprochar? Dios mío Un centímetro Tenía pocas chances Le cobraron Posición adelantada Mala mía Cuidado con el United ¡Cristiano! ¡Ay! Y el equipo sigue atacando Pero el arco se ha convertido en un aliado de este otro equipo Ojalá está bien, está todo bien ¡Uf! Errol mío No, no, perdonaron Cristiano acaba de marcar Cristiano Acaba de marcar Venga, está comenzando Minuto 16 Cristiano adelantó al Manchester United Cuálido ¡Uy! ¡Qué pase! ¡Qué pase que vale oro! ¡Ay sí! ¡Y sí! ¡Dios! Gidu Sancho Cristiano Con la pelota Bruno Fernández Ahí va Cristiano ¡Se vea y le puso! ¡Uy! ¡Uy! Una pelota que no llevaba peligro Bruno Quiere ejecutar sus movimientos Joe Allen Vamos, Bruno Ah, nada Se metió bien entre la línea del pase Bruno Fernández Buena No se puede andar regalando una pelota así ¡Dámela Maya Vete! Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión ¡Ay no! ¡No! ¡Sí! Acá cantamos gol ¡Epa! ¡Flor de abajada! No, yo estaba adelantado Pero atentos Que hay bandera levantada Pero es que no cabe ninguna duda Estén fuera de juego claramente Cristiano ¿Cómo encontró esa línea de pase? ¡Uy! ¡Cristiano! Y volviendo unos minutos atrás Vuelvo a recordar Esa gran parada que hizo este arquero Cuando el gol prácticamente estaba cantado Hay tiempo y espacio para el centro ¡Vamos! ¡No! ¡Ojo que la pelota sigue con vida! Lo están intentando En todos los idiomas Y a todo Y a todo color Ahí Vamos allá Se pasan la pelota Para buscar un vacío ¡Ay! ¡Dios mío! Pero Hagan los cortes No estamos quedando atrás Es verdad que la defensa No el mismo No Estamos jugando con un equipo de Premier League ¡Ahí vamos! ¡Sí se puede! ¡Ahí vamos! ¡Gran presión en el ataque! ¡Ojo! ¡Ah! Nada Esto es lo que hay Y 1 a 0 Gol de Cristiano Ronaldo Pero estamos vivos Vamos que no ha finalizado Segundo tiempo Tiempo de la verdad A tratar de esperar ¡Ay! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dámela a mí! ¡Cógela ahí! ¡Ah! Otra vez la perdimos Bueno Marito Sabés que no se han confirmado Y esto ya se puede anunciar Que Liverpool Ha incorporado a este jugador Por el que tanto estaban esperando Este equipo necesitaba Un jugador como este Se lo han traído ¡Ah! ¡Bruno Fernández! ¡Chilo Sancho! ¡Están tirando! ¡A tope! ¡Es el hombre de una! Señores Este arquero se tenía reservado Lo mejor para el fin ¡Bueno! Estos dos entrenadores Como cuando están jugando al FIFA Y de repente le mirás el control al otro Sabés que es lo que va a hacer Los dos hacen el cambio al mismo tiempo ¡Gran pelota atrás! ¡No! ¡Pol Potva! ¡Cayó el segundo! ¡Venga es el Manchester United No se nos hace muy fácil que digamos Sabemos que este es un reto Empieza la jugada ¡Ese pasa atrás! ¡Es una jugada espectacular! ¡Es una jugada espectacular! ¡El tiro muy fuerte! ¡El arquero nada que hacer! ¡Que toque atrás! ¡Que esa no falla! ¡Atento que va corta! ¡Esto termina en saque de Erco y nada más! Como que si los técnicos se dijeran ¡Ey! ¡Hacemos un cambio ahora! ¿Te parece? Bueno, dale ¡Perfecto! ¡Hacemos un cambio! Los dos vuelven ¡Piensas al mismo tiempo! ¡Uh! ¡Buena! ¡Las recibí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Hace bien! ¡Recuperando la pelota! ¡Fred! ¡Cristiano! ¡Le ha salido bien! ¡No se detiene el juego en campo enemigo! ¡Quieren abrir esa defensa! ¡Que buen juego de tuque y tuque! ¡Vamos! ¡Po Pupa! ¡Bien tapado ahí! ¡Se fue por el costado la pelota! ¡Será United! ¡Sacaron a Cristiano Ronaldo! ¡Creo que Racknick está! ¡Ahí! ¡Buena! ¡Pupa! ¡Pupa es quien la tiene! ¡Está muy para arriba! ¡Me voy para arriba! ¡Dominando la Cavani! ¡Vámonos para arriba! ¡Quítenle el balón! ¡Dios mío! ¡El United está haciendo lo que le dé su gana en el terreno de juego! Esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. ¡Fantástico como lo curta! ¡Vamos! Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. ¡Vamos! ¡Que pasen! ¡Oh! ¡Ahí alcanza esa pelota, esta jugada puede terminar en gol! Hemos jugado pésimo El De Nair se va a quedar con la victoria Creo que vamos a estar eliminados De la Carabao Cup Pero nada Nuestro primer objetivo Es lograr el ascenso a la Premier League Lejos llegamos Hasta las semifinales Yo me he convertido en un jugadorazo En mi primer año Mira como pierdo ese balón Por no soltarla antes Son los cuatro minutos Y esto se acaba Raspo Se va a acabar el partido Perdimos en la Carabao Cup Ante el Manchester United Dos goles por cero Es un equipo de la Premier League Nosotros no hemos ascendido Vamos Final del partido Esto es lo que hay De la victoria Nada Perdimos Victoria para el Manchester United Eso es lo que hay Gracias por ver el partido Gracias por ver el partido Gracias por ver el partido Gracias por ver el partido